¡Muy buenas! ¡Bienvenidos a Mind the gameplays! ¡Bienvenidos a un nuevo capítulo de Castlevania Symphony of the Night! Os estaréis extrañando porque estoy otra vez al principio del juego, ¿no? Estábamos ya con otro personaje, con Alucard, y aquí volvemos a estar con un Richard Belmont. ¿Qué ha pasado? Bueno, yo os explico. Han pasado muchas cosas. Como me iba a ir fatal todo, os acordáis que me iba fatal todo de los USB, los entrecortados y las cosas esas. Pues me he puesto a actualizar cosas del ordenador, entre ellas la BIOS, para ver si mejoraba el acceso a los puertos USB. Me lleva todo el día al ordenador dando pantallazos azules, reiniciándose. He estado probando diferentes BIOS, aprendiendo cómo demonios se actualizaba una BIOS desde la propia BIOS. No desde un programa de Windows, pues no me arregla a Windows. Bueno, jaleos de esos. Al final he conseguido que más o menos, de vez en cuando me da un pantallaz azul, pero pasan horas a ver si me deja. Cosas así, ¿no? Bueno, y no había manera que el juego lo ponía y todo el rato se entrecortaba la música. Ya me he hartado del emulador este del EPSXE y he dicho, mira, tengo que conseguir que esto funcione en el de RetroArch, en el Beatle PSX HD, HW, porque me va mucho mejor ese emulador. Y lo que he hecho es transformar la ISO a formato CHD. He mirado la aplicación, me la he bajado y tal. Y he estado ahora un ratito mirando a ver cómo poner el fondo este ya dentro del propio RetroArch, de tal manera que luego no lo tengo que poner en montaje, me ahorro tiempo más adelante y tal. Y claro, aquí tengo que volver a empezar la partida, que no es mucho porque como me enrolla hablando serán como 20 minutos o así. Lo que ha pasado es que le he dado aquí a este botón sin querer, o sea, se ha quedado aquí un ladrillo y le he dado aquí sin querer. Estamos súper al principio. Y tengo ahí, a ver, dando dos veces corro. Esta escalera que no sé a dónde me lleva, porque es que Drácula está ahí abajo. Entonces, tengo un poquito de curiosidad de a dónde me lleva este. Bueno, ahí hay un corazón. Y entonces, luego ya toda la parte que jugué el otro día, más o menos, si me acuerdo la pasaré y... Escudo, oscuro, espada de fuego... ¿Para qué quiero yo todo esto? Si no lo tendré luego, ¿no? ¿Vara lunar? O sea, es que... Por cierto, hay unas bandas arriba y abajo que no sé por qué no están. En la pantalla principal yo he dejado esta, ¿sabes? Si no tengo ni menú para ponérmelo. Voy a empezar con todo esto en la partida luego de... No entiendo todo esto que estoy cogiendo. Muy curioso. Ya os explicaré si ha cambiado algo. O cuando empecemos con el otro personaje, miramos a ver qué mierdas hay. Si hay algo así guay o no. Por ahora os voy a cortar todo el trozo que jugamos ayer y volvemos a donde sea. Bueno, pues vuelvo a estar en la misma posición del último día. No hay música en esta habitación, no es cosa de la emulación. Por cierto, en el otro, por ejemplo, las estatuas de los lados estaban como cortadas en diferentes sprites. Para evitar cosas de esas, al final he desactivado casi todas las mejoras gráficas. De hecho, se ve muy pixelado. Lo que sí que he hecho es estirar la imagen porque, por lo que sea, la imagen durante el juego es relativamente pequeña. Y no quería bandas y tal, entonces le he puesto un 5x de tamaño de imagen. Y lo estamos renderizando a cuatro veces más. Os voy a enseñar algunas de las opciones muy rápido. A 8 lo he puesto al final. Vale, el color lo he puesto al nativo. Bueno, esto lo podría volver a subir. Es que había un momento en que cada vez que me equipaba la espada no salía del menú. Y creo que ha sido por esto. Porque había puesto que las cargas, para evitar cargas largas, que fueran más rápidas. Y creo que eso era lo que estaba petando en el juego. Y nada, los filtrados y tal. He puesto alguno y no me han hecho muchas gracias. Creo que hay un Adaptative Smoothie, no sé si es en el otro. Porque he estado probando también con el de Vulcan. Ahora este es el de OpenGL. Y al final no te creas que me hace mucha gracia. O sea, podría, por ejemplo, un bilinear. Ni se nota. Debo tener algo desactivado por algún lado. Bueno, da igual. No me molesta mucho que esté tan pixelado. Cuando estás en movimiento no se nota mucho. Y las otras cosas es que había alguna que hasta me estaba dando problemas. Y me estaba dando un poquito de por culo. Vale, entonces seguimos con lo que es el juego en sí. Ahora, el problema que tenemos es que no sería difícil. Yo el otro día guardé en algún sitio, ¿no? Pues esa habitación esta vez no la he visto. Estoy sin guardar, pero bueno, tengo ahí el guardador de tu lado. El problema que hay es que en esta habitación, a partir de esta zona, me salen muchos bichos. Y tengo que tener muchísimo cuidado. Ah, por cierto, de los objetos que hemos cogido esos con Simon antes, aquí no quedaban. Lo único que tengo es una bomba de neutrones. No sé muy bien por qué. No sé si la tenía la otra vez. En el último capítulo. Por lo demás, nada. Hemos cogido la reliquia esta que hace que no... Dale a los candelabros los caigan cosas. Y creo que llevo el mismo equipo que es la espada. Y poco más. Tengo por ahí una poción que espero no tener que usar, pero que está chunga la cosa, ¿eh? Y dejo apretado, ¿no? No sé de dónde ha salido así. Vale, a ver. Voy a ir con mucho cuidado en los combates porque tanto la vez que hice para probar la ROM, como el otro día que seguí jugando un poquito más después de grabar así por curiosidad, me han matado no muy lejos de aquí porque se pone muy chunga la cosa. Vale, ahí nos han dado una coraza. Y algo mejorará. ¿Qué nos mejora? La defensa en dos puntos. Pues bueno, pues ya tenemos dos puntos de defensa. Este se cae como huesitos del Mario. Y estas son las cosas que menos me gusta de los Castlevania. Que puedas subir y volver a caer en el mismo sitio. Esas transiciones verticales entre pantallas no me acaban de gustar como están resueltas. Y esta... Creo que la tenemos que saltar a la bestia. ¿Cómo se baja? Dando salto y abajo. A ver. Vale. Ahí la quitamos. ¿Y qué ganas? Escudo. Vale, pues... El escudo me lo puedo poner en la otra mano. Y me sube la defensa supongo, pero sobre todo podré usar el escudo. Si veo que me dan bajo. Oh, por ahí subí el otro día y ahí arriba había un bicho muy chungo para mi gusto. Entonces voy a... Voy a intentar subir por aquí a ver si es más equilibrado. Voy con un poquito de miedo, ¿eh? Porque es que... En serio, a partir de aquí hay cada bicho que te cagas. ¿Esto era una sala de guardado? ¿Entré por aquí del otro lado la otra vez? No me acuerdo. Pero sí, habíamos entrado en una sala aquí en el último vídeo. Vale. La música es completamente espectacular. De las mejores cosas de esta franquicia para mí, de lo que conozco de ella hasta ahora. Madre mía. Este bicho es el que me mata siempre. No sé si intentar darle así poquito a poco. Aquí agachado no me da, pero es que yo tampoco se acerca tanto como para que le pueda dar yo... ¡Ah! ¿Puedo subir esto? Ándale, chivón. Y que ahora tengo un escudo también, ¿eh? Hostia, con escudo lo mismo no es tan difícil este bicho. No me deja nada. No sé dónde habrá tiendas, pero bueno, yo voy acumulando dinero. Ahora lo malo es que, no sé, entre el parchecito del principio de explicaros los cambios y no sé qué, no sé dónde me habré quedado. No sé qué me han dado tampoco ahora. La espada oxidada esa ya la tenía. Pues no sé qué me ha dado. Tampoco ha salido cartelito abajo. Yo creo que normalmente cuando es objeto equipable te pone el nombre al cogerlo abajo. Tengo muchas de ese... ¡Ah! Es del secundario, a ver. ¡Ah! ¡Puedo lanzar cuchillos! ¡Vale! ¡Cabrones! Esto también lanzan cosas. Me la comí. Resistencia al trueno y eso es una poción que me tengo que equipar para echar porque eso sí que lo he visto que tengo por aquí. Sí, resistencia al trueno es una poción que me puedo ir echando. Bueno, no sé si tendré algún límite de inventario. Esa habitación estaba repetida. ¡Cojones es eso! Otro caballero de besos. Me da perecita. Y esto me lo puedo llevar, ¿no? En plan... Quiero llegar a subir aquí. Vale. Luego me encargo de eso. Pero por ahora voy a ver si soy capaz... Me dejan saltar con esto. Ahora... Ahora ya te tengo acojonado. Vale. No sé si habrá algo interesante por este lado. Tampoco llego. Bueno, pues no lo sé. Esa caja... Oye, ¿se pueden romper las cajas? No. Hostia. Hostia. Es que ya veis como se las gastan aquí. A ver... Esto. Ahora te tengo. Y a ver... Eso que ha sido. Y eso que ha sido. Ahí he pillado dos cosas. Que debe ser mi arma secundaria. Eso es lo que no sé dónde lo tengo. ¿Dónde tengo el arma secundaria? ¿Dónde tengo el arma secundaria? El arma secundaria es como el... El... Como el... El... Metal Slug, por ejemplo. Kevin Manchingan. Pues Kevin Manchingan. Lo que cojas. Uf, estos bichos por aquí colgando. Como tenga que esperar que dentro la vuelta... Vamos a ver, que aquí se me caja. Bueno, pues nada. Voy a volver a usted. No sé para dónde quiero ir. Vamos a mirar esa habitación. O sea, la quería mirar y además me he caído. Pero... Pero tenía ya decidido que quería mirar esta habitación. No ha sido en plan... Bueno, ya que me caigo. Ah, mira. Es un guardadito. No está mal. Sí, sí. Tú sobreescribe. Claro, al salir y entrar de la sala se reinician los monstruos. Eso me toca un poco las narices. Sobre todo que quiero volver a recorrer todo cada vez esta... Aunque tiene buena pinta el combate de este juego. Tiene pinta de estar currado. Allí no llegaría. Supongo que necesitaría algún supersalto o algo así. O caer desde este lado. Vale, entonces ahora mi secundaria, por ejemplo, es ese H. Tiene pinta de ser más potente, pero tienes que calcular... O sea, por ejemplo... ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! 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 ¡Qué escenario de boss! ¿A que sí? ¿O bosses? No sé si estoy preparo para esto. Menos mal que no hemos guardado hace no mucho. Espera, que tengo un escuro. Que no sé si... Por cierto, la vida no sé cómo me vuelve a subir. Pero a veces me vuelve a subir. Ah, y me he quedado ya sin hachas de sasfal. ¡Uy! 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 A ver, me gustaría enterarme de pásana mal. Por cierto, vamos muy muy mal. Y ponte un segundo... Esto... Vébetelo rápido... ¡Val! ¡Eh! ¡Me lo estaba bebiendo! No me ha ido a dar tiempo a ver, me lo mandé a hacer ahí un... Cancel o lo que sea. Salcamos a disfrutar la noche, es joven. Vale, vamos a volver a... Cargar la partida, supongo. Por cierto, aquí en esta ventana, si ya sale select, te deja elegir el audio. Por alguna razón. No sé por qué no está eso en opciones con lo demás. Que a lo mejor sí que está, ya está repetido, no lo sé. Elegir archivo. ¿Qué preferimos, hacha o cuchillo? Bien diferente número de... de corazones, supongo. No sé. Bueno, pues nada. Ni mucha presentación, ni mucho nada, pues... Lo ha levantado y me lo quiere lanzar, el cabrón, eh. Cojo esas combinaciones que no nos las ha hecho antes. Madre mía. ¿Puedo pasar de ellos? No, está esto súper chapao. No, estáis. No, estáis. No, estáis. No, estáis. No, estáis. No, estáis. Veo. Me quedo sin hachas, es por donde. No sé ya cómo seguir. A ver si esto de ir... Madre mía las que me estoy llevando. Pues nada. Encerrarse a este lado me hacen muchísimo daño, aquí no tengo plataformas sobre las que intentar esquivar un poco. Vale, antes de que me la líen más, vamos a intentar hacer esto. Hay que aguantar hasta el final para que me haga efecto, vale. Vale, vale, vale. Eso, lo poco que sé del Hollow Knight, creo que también tiene ese tema de que el curar es relativamente caro en tiempo, entonces en lo que te curas te pueden haber pegado más hostias que a fea dices, mira, no sé, no me curo. He quedado peor de lo que estaba. No estoy usando casi nada al escuro. Vamos a ver. Es que no se va nada mal. Vale, ese ya empieza a estar en rojo. Es que a mí no me sobra para nada. Vale, uno menos. No, es que hace un gesto tan exagerado de morirse. Que me parece que se está muriendo el todo, pero no se muere el todo. Ahora sí. Joder, un nivel cada uno me han dado, eh. Bueno, ha sido la segunda, no ha sido tan malo, pero le estaba pasando mal. Más vida, ¿no? Entonces ahora tengo hasta 80, ¿no? Me han dado esa especie de recompensa y no me habéis dado nada muy guay, ¿no? Vale. Tenía la bomba de neutrones que la podía haber usado, ciertamente. Vale. Y la pedazo lanza que tenía, nada, ¿no? Y ahora está esto abierto, ¿vale? Mi espada... Esta es bastante más larga que la de ellos. Puedo mantener una distancia en la que ellos no me tocan y ellos sí. Es verdad que son los primeros enemigos del juego, claro. Uy, ese tipo de enemigo es nuevo. Miedito. Hombre, la inteligencia se está quedando y andando contra nada. Yo no le llego. Es un empate técnico. Ya, ¿por qué sangra tanto este señor? A ver, que me ha dado una túnica... ¿Para qué es? Aquí. A ver. Con la coraza tengo defensa 4. Si me pongo esta tengo defensa 3. No me compensa. Ahí podría subir. No tengo yo muy claro... Esas... Las rojas, ¿qué son las de guardado? Yo tampoco muy claro qué son las rojas. Pero bueno, es el principio, ¿eh? Yo me... Me recuerdo cosas que he hecho al jugar el... Oye, y todas estas... No me dejas salirme del ascensor si está en marcha. Ya, bueno, pues nada. En el Metroid, ¿sabes? Que me he metido ahí unas pedazo de flipadas en el... O sea, flipadas para mal. En plan... Vale, ¿para qué quiero unos anteojos y dónde se ponen? Gafas con estilo, pero... Ah, me sube la defensa... No. Me baja la defensa, pero me sube la inteligencia. A mí me prefiere la defensa. O sea, si te haces un cerebrito, te bajan la fuerza. Algo así, no sé. Bueno. No puedo pararlo en cualquier momento. Algo. Que es un rollo. Todas estas... Ah, la desperdición... Las hachas. Vale, todos los corazones me servían para una hacha. Pues no lo sé. Hola, como se me ha echado encima, cabrón. Oye, que eres un esqueleto de mierda. ¿De qué vas? No sé cómo se recupera la vida. Es una cosa que toca. Al subir de nivel, a lo mejor. Vale, dos señales de estos. Estos son muy agradecidos de matarte. Suelen dar recompensas chachis y se mueren solos. Estaba en mitad de decir algo... Ah, bueno, sí, ya. Eso, que en Metroid había veces que lo mismo era como... Tío, hay un símbolo ahí de que eso se destruye con no sé qué tipo de bomba. Y yo venga a dar vueltas y a no saber no. Pues por aquí no se puede... Y eso me pasaba por eso, por no entender lo que está... Ah, hemos cambiado. ¿Y este cuál es? ¡Oh! Bueno, sí. Habrá que probarlo bien. In situ. Y en este me estará pasando igual, que ahora mismo, por ejemplo, yo veo este mapa y no me aclaro con nada. No me dice nada muy útil. Algo que por ahí podía seguir hacia abajo, en algún sitio así queda como abierto, pero no me aclaro todavía muy bien en cómo leer ese mapa. Parece muy fácil, pues el otro día me agarró uno de estos y no veas lo que me descuajeringó. De hecho, aquí donde estoy podría ir también hacia abajo, a ver qué hay. ¡Hala! Un señor... Bueno... Toda la vez. ¡Y estoy envenenado! ¡Ajá! ¿Y cómo me desenveneno? ¿Qué carnicería me están haciendo? Vamos a ver. ¡Céntrate! He cogido una poción, se supone. Me la comí. Me la volví a comer. Otra que me he comido. Vamos a ver si empezamos a luchar medio bien, que estoy muy mal de vida y no me puedo permitir estas mierdas. ¿Qué pasa? Que envenenado doy menos hostias. Oye, ¿esto de qué va? Por cierto, vamos ya a nivel 6. Antes no me aguantaban tanto, ¿no? O sea, debe ser que me he envenenado. A ver, un segundo, por favor. Si puedo. Ah, no, pero es torre. Pues no tengo nada que me cure el envenenamiento. Me pone por aquí algún sitio. Llevo 79 salas, 61 muertes. El estado es envenenado y no sé cómo quitarme eso. Ah, no te quita de ser el típico veneno que te baja la vida. Creo. Pero es un veneno. Lo que hace es que me hace más débil, con lo cual empiezo a estar en clara desventaja. Venga, ahora. Ahora. Joder, y el otro tirándome gotas desde arriba. No. No lo sé. No lo sé cómo funciona. ¿Eso qué es? Un especial de estos. Vamos a probarlo. Qué mierda de especial es ese. Es echar sal al suelo, supongo. Un rollo de estos de vampiros. Nueve de vida. Ah, bueno, espera. Tengo una poción. Claro. ¿Cómo se...? Esto es un Final Fantasy. ¿Cómo se recupera la vida? Una poción. Vale, ahora. Voy a ponerte aquí el escudo que me está haciendo el servicio, por lo menos. ¿Para qué son estas? De CD. No entiendo muy bien esta sala. De carga, ¿no? Porque aquí me van a cargar. Como de cambio de sección. Pasillo de mármol. Ahora tengo... Ah, típica agua bendita o algo así. Ha estado bueno. O sea, que el veneno se me ha quitado solo. No sabemos cómo. La verdad es que me he dejado caminos de la sección anterior sin atravesar. Pero supongo que si esto se considera metroidvania, en algún momento debería haber puertas que no tenía habilidades para pasar y que después sí, ¿no? De alguna manera. Pues volveré a sitios anteriores a revisar todo en algún momento, ¿no? Uff, pensaba que ahí me podía sostener y ha sido que no. Vale. ¿Pero esto es algo? ¿Cómo? Qué cabrona la mesa. Yo pensando que podía encontrar un objeto y me ataca la puta mesa. Mira, en la sala de guardado pues nos viene perfecto. Yo creo que dejamos aquí ahora el capítulo. En una sala de guardado. Y seguimos el próximo día con ese Castlevania Symphony of the Night. Espero que ya el próximo día sin dramas. Yo ya tengo este VCL. O sea, el marquito que es del VCL Project. No, no lo he hecho yo. Ya es un sitio que los pillo hechos y quedan bastante bien. Y lo meto ya en el emulador directamente. Con lo cual, cuando me salgo... Por cierto, a ver... No, era de esa sala. Está cogido casi hacia abajo. Tengo solo un pelín de franja arriba y abajo. Pues ya no lo quería estirar más. Pues esto es un 5xS exacto. Entonces, los píxeles se estiran relativamente bien. Bueno, es que fuera tenemos música para terminar. Lo tengo ya todo bien configurado. En el emulador me pone hasta el marco. Parece que ya el emulador no me hace cosas raras. Me carga aunque haya que aguantar un poquito más de tiempos de carga. Pero no se queda pillado. Y que a partir de ahora será más fácil. Porque ahora mismo me estaba pegando contra el ordenador y contra el juego. Porque me mataban y ese tipo de cosas. Y ahora solo me tengo que pegar contra el juego. Que no parece poco. Mira, al guardar, creo que me han subido la vida a tope. Al dormir en el ataúd o una cosa de estas. Bueno, seguiremos con Castlevania Symphony of the Night. Seguimos en Mind the Gameplay. Hasta pronto. Y ahora comienza la lucha en plan bestia maligna. Que se va a tragar el mundo al infierno o algo así. Pues ya la mierda, hostia. Vale, que ahora esto ya está por otro lado. No tiene nada que ver con el ambiente. No tiene nada que ver con el ambiente.